Mi nombre es Adriana Bonet, soy del paraje La Buena Mosa y me especializo en, o sea, soy productora de cactus, suculentas, algunas aromáticas y medicinales. Quería invitarlas para el 15 de octubre. Vamos a tener nuevamente una feria, ahí en la Plaza Grande, como siempre, la Plaza Constitución. Y es el Día de la Mujer Rural. Invito especialmente a todas las mujeres rurales a participar, bueno, para intercambiar ideas, así que quedan todas invitadas.